La ala se planta, piquito de cobre Dicen que piensas abandonarte porque yo se morré Dicen que piensas abandonarte porque yo se morré Y las caderas que me torturan y se me excedente Con tu cariño me voy llorando, madre, con tu suerte Con tu cariño me voy llorando, madre, con tu suerte Buen día, ¿qué tal a todos? Contentos de contar acá con Hernán, que es el coordinador pedagógico del proyecto Con la presencia acá de Analía, que nos acompaña siempre Que ha venido varias veces acá a la institución Y bueno, con la idea de compartir un poco lo que hacemos Lo que venimos trabajando ya desde hace un tiempo Y disfrutar este momento juntos, esa es un poco la idea nuestra Bienvenido a nuestra ciudad Bueno, muchísimas gracias, no había estado en Salto Y es una hermosa ciudad Y me he encontrado súbitamente con un hermoso coro cantando Coro de niños La idea de la visita es empezar a visitar, a conocer cómo están funcionando Hacer un relevamiento de todos los coros y orquestas bicentenario Han tenido un año muy duro, conocer orquestas La idea es empezar a visitar, acompañar, asesorar Y lograr que estas, como dice la directora de políticas educativas Que estas orquestas de acá a fin de año retomen todo su brillo Salto, por suerte se ha mantenido en ese brillo Y me lo ha dicho recién la directora de políticas educativas Me lo ha dicho Andrés hablando en estos días Y bueno, estamos acá para trabajar con ellos Por eso no me acerqué a ustedes directamente Sino que estaban los chicos y yo ya, hay que tocar con los chicos Hay que ver cómo está funcionando Cantar con ellos, escucharlos, con los profesores Ver cómo está funcionando, ver cuáles son las mejores estrategias pedagógicas Para que nuestros chicos puedan hacer música Y acercarse a través de la música a la escuela ¿Y cómo viste a los chicos? ¿Cómo viste este coro? Que para nosotros la verdad es un gran orgullo Yo los vi muy contentos, por eso quería tocar con ellos Así que siempre la idea es a partir de lo que Digamos, los chicos son los que a nosotros nos alimentan Es un feedback siempre la educación No es que uno viene a iluminar a nadie, no son alumnos Ellos ya son cantantes antes de que les enseñemos a cantar algo Así que solamente coordinar y asesorar Y marcarles un rumbo, un camino hacia donde Agotando, digamos, las dificultades Sumando estrategias para avanzar ¿Va a seguir este programa de Luis Centenario? Sí, por supuesto Por supuesto Si no, no estaría acá A mí me lo siguen preguntando Pero no, no Es que claro, hubo mucho rum rum con el respecto Hay mucho ruido y hay pequeños gestos Que tienen que ver, bueno, orquestas Que están, estamos por lanzar las vacantes Por currir las vacantes Bueno, algunas orquestas que no han cobrado hace mucho Empezaron a cobrar en esta semana sus sueldos Entonces, esos son los primeros gestos que aparecen Obviamente no pudieron ser todos al mismo tiempo Pero empezó Lo primero, para nosotros, importante de políticas educativas Es que se aprueben esos contratos que fueron mandados Y bueno, que ellos firmaron Mandaron, los contratos se firmaron Y empiezan a cobrar ¡Cantosos textos! ¡Cantosos textos! ¡Cantosos textos! Yo soy pobre, dicen que piensas abandonarte porque yo soy pobre.